¡Muchas gracias! ¿Cómo no? Yo soy el producto de un proceso político y social muy especial en la vida nacional. Se informó desde Europa de la muerte de Maximiliano Gómez, el Moreno, secretario general del Movimiento Popular Dominicano MPD. Yo quedé huéfano apenas con tres años. Mi papá lo mataron. Y mi madre asumió la responsabilidad de mantenerme a mí y a mi hermano, Fabricio. Maximiliano Gómez, que a la hora de su muerte tenía 28 años de edad, estaba casado con la señora Carmen Mazara, con la cual procreó dos niños, Guido Orlando y Fabricio Ernesto. Que es menor que yo. Y de mi infancia lo que recuerdo son dos aspectos esenciales. Era una época de mucha intolerancia política y de persecución. Mi mamá con mucha frecuencia se la llevaba a un preso. Inclusive tuvo que salir al exilio. Esa es la parte más dolorosa para un niño de esa edad. ¿Y quién te cuidaba si tu padre había sido asesinado y tu madre se iba al exilio? Mi abuela. Mi abuela, doña Isabel, que con la gracia de Dios está muy viva todavía. Está pasando una situación de salud muy terrible que tiene. Entonces ella me cuidaba y yo iba en una especie de ir a venir a San Pedro de Maconís. Porque mi abuela, materna, vivía en San Pedro todavía. Se mudan a la ciudad que me están enseñando en el 74. Y esta es la parte más terrible. Además yo, desde muy niño, fui un jugador de baloncesto. Entonces como yo vivía a una calle del Parque Eugenio María de Hostos, ciudad nueva, yo desarrollé mis habilidades de jugador de baloncesto. Entonces cuando llegaba del colegio y escuchaba tribuna democrática, siendo muy niño, me iba a jugar baloncesto en el Parque Eugenio María de Hostos. Y desarrollé mi infancia. A la edad de 10 años ya yo era seleccionacional de mini baloncesto. Representé al país en México en el año 78. O sea que tienes una vena de deportista. ¿Por qué no te dedicaste a eso? Claro. No, porque en una etapa de la vida ya el deporte coincidía con los estudios. Entonces yo decidí priorizar el tema académico. Y aquí no hay como esa política que hay en Estados Unidos, donde se ve como una potencial carrera también el deporte. Sí, sí. Y frente a eso, la prioridad era la preparación y me dediqué a eso. Pero tanto en el año 78 en México, mi equipo ganó medalla de oro. Y lo hicimos en Guatemala el año posterior. O sea que esa parte importante de mi infancia me marcó de forma positiva. ¿Y cuándo entiendes tú eso de que a tu padre lo asesinaron? ¿Cómo te lo explican? ¿A los tres años cuándo sucedió? No. Me imagino que no lo entendiste. Un niño de tres años no tiene conciencia para eso. En el transcurso de la vida me fueron, entre comillas, educando frente a la no existencia de un padre. Mi abuelo jugó el rol de padre. Don Pepe de Mazara, Dios lo tengo, ella murió. Y me hicieron conciencia de eso, de que mi padre había muerto producto de un proceso político. Y yo crecí y me desarrollé con eso. Normal, yo debo decir que fui a una universidad privada. En eso mis padres y mis abuelos siempre hicieron énfasis en el tema de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo vivía un tiempo de mucha turbulencia. Y yo me fui a un IBE, me titulé doctor en leyes. Y la universidad mía transcurrió dentro de un espacio de normalidad. Fui un estudiante promedio. Tenía más fascinación por los temas políticos e históricos. Nunca las matemáticas me gustaron, de verdad. Y yo tuve mi primera experiencia política en términos electorales sin tener la edad suficiente para votar. Jacob Malú era candidato en el año 86. Y yo tenía mucho entusiasmo por la política y participaba en las manifestaciones, pero no podía votar todavía. Tu posición política, ya el ejercicio, entras al PRD, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la primera, no sé, cuándo te sientes, habiendo crecido en ese ambiente, cuándo como ya una persona adulta te sientes un político consagrado? Lo que pasa es que yo me graduo en la universidad muy joven, con 21 años. Y el doctor Peña Gómez me manda a Estados Unidos a estudiar. Pero ya yo venía de una militancia en la juventud del partido. Te dije ahorita que no pude participar en términos electorales en la elección de Magluta, pero ya tenía simpatías. Yo muy joven me voy a estudiar a los Estados Unidos y voy a un programa de una universidad que se llama, era una combinación de Columbia University and New School for Social Research. Entonces, la escuela de formación en todos los países es jurídica, se llama Ciencias Jurídicas y Políticas. La gente se gradúa de abogado de politólogo y se va. Yo quise ser el ciclo completo porque era muy joven. Entonces, me voy a estudiar y compartía. Priorizaba la universidad, pero sí compartía el tema de responsabilidad política. Por ejemplo, en el 94, yo regresaba al país y recuerdo que el doctor Peña Gómez, en medio de la crisis postelectoral, me mandó con otra persona, el doctor Rafael Lantigua, a tener una entrevista con J.C. Jackson en Estados Unidos. Eso me impactó mucho porque es una figura, todavía guardo la foto, yo muy flaquito, y eso me impactó bastante y es cuando ya yo regreso más con el sentido de compromiso partidario del país. Teniendo esa relación con Peña Gómez, ¿cómo te afecta ese gran astro, como él mismo también se autodenominaba, en tu identidad política y en tus condiciones como líder? Primero, si a mí me dieran la oportunidad de parecerme a alguien, desde el punto de vista político, es a Peña Gómez. Ahora, la decisión de tirar al pueblo a la calle será exclusivamente mía. Porque él es una expresión de cómo el mérito sustituye los prejuicios en la sociedad dominicana. La figura de Peña ha sido tan trascendente que él nunca llegó a ocupar la presidencia de la República. Pero la historia política contemporánea no se puede escribir sin mencionar a Peña, porque le arrebataron el poder. Pero él me impactó de forma positiva porque siempre fue una persona que me estimuló a leer. Las conversaciones que teníamos eran políticas, pero siempre como que me desafiaba. Me recomendaba libros sumamente interesantes que transformaron mi vida. ¿Cuál entiendes tú que fueron, o cuáles, fueron esas ansias no satisfechas que se lleva Peña a la tumba? ¿Tú que estuviste tan cerca? La presidencia de la República, yo pienso que la ganó en buena lista. Y siento que si algún dolor acumuló, fue la villanía con que sus adversarios políticos le maltrataron. ¿Y en términos del PRD, en la condición que quedó el PRD a la hora de su muerte? Bueno, Peña fue tan trascendente que él no solo genera una victoria en el 98, sino que crea las condiciones por una victoria en el 2000. Y yo siento que él nos empujó bastante desde el más allá. ¿Cuándo te casas? Porque tienes ya un buen tiempo casado. Bueno, yo conocí a mi esposa en el proceso de formación académica. Mi esposa es de origen puertorriqueño, se llama Sandra Ibelice Noge Collazo. Es abogada, se rodó en la UPI, Universidad de Puerto Rico, y se fue a UCI University a hacer un programa de estudios. Yo la conocí. O sea, que tú la traiste de allá. Sí, 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 sí. Es decir, pienso que lo único malo que ella ha hecho en los últimos 20 años es casarse conmigo. Pero es la mamá de mis tres hijos, del mayor que murió, de la segunda que ya es una adolescente y que sale. Tiene 15 años para 16. ¡Prepárate! Y de una reciente producción que tenemos que tiene solo un mes, que se llama Isabela, que me ha reencontrado con la imposibilidad de dormir tranquilo, porque se levanta a las dos, a las tres, a las cuatro, y bueno, pero estamos todos muy felices. Qué bueno. Y hablando de esa parte familiar, ¿cómo ha sido la experiencia después de tantos años, además de que no te deja dormir, de tener una nueva hija? Lo que pasa es que yo pienso que todos los hijos cumplen un ciclo en la vida. Y nosotros, por una situación que el país conoce perfectamente, tuvimos que tomar la opción de otro niño. En este caso, Dios nos bendijo con una hembra, llena de salud, que es lo importante. Pero yo pienso que la experiencia que tuve con mis dos hijos anteriores no se va a parecer a esta. Porque muchos amigos me relajan que yo soy papabuelo, porque ya a la edad que tengo... No, pero tú eres un hombre joven, claro. Pero bueno, a mi hija le tocará vivir otra coyuntura y otro momento. Y yo espero que sea tan tranquila como la que tengo, que tiene 15 años. Guido, esa etapa, ese proceso que tú, como bien dices, el país conoce. Habiendo tenido una niñez dura, habiendo perdido a tu padre, conocías el dolor, pero el dolor de perder un hijo es diferente. ¿Cómo asumes ese proceso en tu vida? Mi hijo murió de un derramo cerebral. ¿A esa edad? Sí, eso se llama neurisma. Y yo siento que Dios es el que dispone. Y te pone muchos desafíos en el camino. Nadie quiere verse en una situación de esa naturaleza. Pero bueno, hay que seguir. Guido, si mal no recuerdo, eso coincidió con una etapa también de un episodio tuyo personal, con un tema de una discusión de un visado o algo así. No, 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 tú estás hablando de un tema que aconteció mucho antes de la muerte de mi hijo. En el año 2002... Pero yo creo que hoy, si no, tú me corriges, como que tú no podías ir a buscarlo, a verlo, porque no tenía visa, ¿qué hay de cierto en eso? Yo fui y lo traje sin ningún tipo de problema, no hay ningún inconveniente. En el año 2002 yo tuve una discusión producto de una solicitud de extradición de tres personas por lavado de activos. Tres personas... Hay una que es esta muerte, yo no quiero tocar el tema, en términos de señalarlo por su nombre. Las otras dos son figuras conocidas del país, ¿sabes a quién yo me refiero? Entonces el embajador norteamericano, el Estado dominicano decidió no extraditar a las personas, porque tanto la administración de Fernández anterior como del doctor Blaguez la habían rechazado. Y ese embajador, en ese momento, era Hans Hertel, fue a mi despacho y me dijo que me quería ver. Yo le dije que cuando yo iba a la embajada americana yo hacía una cita. Él fue al despacho del presidente y yo le dije, pues mira, el presidente me ha dado una pela. O sea, él fue a tu despacho sin previamente anunciarse. Sí, yo no lo recibí. ¿Y no lo recibiste? Por no. Tú no eres fácil. No, porque cuando yo vuelvo a la embajada americana yo hago una cita. Entonces, él fue al despacho del presidente en ese momento. El presidente me mandó a buscar y me dijo, yo le dije tres cosas que no le puedo decir aquí. Pero evidentemente me dijo, yo le voy a quitar la bici. Y yo le dije, bueno, pues mi esposa es americana, mis hijos también. Entonces, él tocó el tema de mi papá, haciendo alusión a la militancia ideológica de mi padre. Entonces, ahí yo reaccioné. El país sabe perfectamente quién soy yo y quién es ese bandido de Hans Hertel, sin vergüenza. Y cuando tú dices que ahí tú reaccionaste, ¿qué tú hiciste? Le dije cosas que no te lo puedo decir personalmente aquí. Ok. No pasó de palabras. Es lo que quiero... Iba casi a la vía de hechos. Pero si yo le hacía era un abuso. Porque es un hombre, como decían Libras. Él es lo que tiene como 500 en perversidad, en hacer negocios. Porque se ha quedado aquí haciendo negocios. Vive aquí ahora. Él no vive aquí, pero vive haciendo negocios aquí. Entonces, el presidente de la república, gracias a Dios en ese momento, me respaldó. Lo sacó del despacho y me dejó a mí. Eso fue lo que me hizo. Y te quitó la visa, efectivamente. Sí, sí, sí. Porque él, como embajador, tenía la potestad, si él le daba la gana... En Estados Unidos, después que pasó una disposición que se llama The Patriot Act, el acto patriótico, después de la crisis del 11 de septiembre, los oficiales tienen una mayor capacidad para revocación de visados. Entonces, él tomó esa decisión, pero nada. Cuando me dijo que murió a Estados Unidos, yo fui a Estados Unidos, después vuelto. ¿Y cómo volviste si él te quitó la visa? Bueno, porque hizo una reaplicación. Recuerda que mi esposa es norteamericana. Mis hijos son norteamericanos. O sea, que tú podrías muy bien optar por la ciudadanía. No, la verdad es que yo tuve una residencia. Y yo la devolví la residencia porque en el año 1993, ingresando a Puerto Rico, donde viven mis suegros, un oficial de inmigración dijo algo respecto a que los dominicanos se casaban con puertorriqueñas o con ciudadanas norteamericanas. Para la grinta. Y evidentemente yo reaccioné de la peor forma posible. Entonces yo dije, mira, para yo invitarme un problema. Yo hice mi aplicación de regresión, entregué la residencia y obtuve mi visa sin problema. Tú eres muy reaccionario, sería la palabra. No, yo no soy nada de eso. Yo lo que pasa es que como la vida me ha quitado cosas que yo tenía tres años, yo todo lo reclamo con la energía cuando el derecho me asigna a mí la oportunidad de reclamar mis cosas. O sea, que a ti no te interesa por este comentario, por ejemplo, optar por la ciudadanía americana. No vayan a pensar que tú andabas atrás de eso. Pero han pasado 20 años. Pero lo que pasa es que una persona que hace carrera política en su país no tiene razón de ser que tenga una ciudadanía norteamericana. Ah, bueno. Yo soy un dominicano por los cuatro costados, me siento demasiado orgulloso de mi país. Y mi estadía en Estados Unidos fue resultado de un accidente académico. Yo no tengo planes de vivir en otro sitio que no sea en la República Dominicana. Guido, tus enemigos políticos o públicos en ese momento usaron esa discusión con el embajador para tratar de involucrarte en cosas de que si tú tenías situaciones legales con los Estados Unidos, que se tejieron muchas historias en torno a eso. ¿Asumiste una posición pública de desmentido o hasta ahora tú no has tocado el tema? Yo tengo mucha vocación por leer la poesía. Y había un poeta argentino, que yo lo siento con mucha frecuencia, que se llamó Pablo Bonifacio y Palacio, le decían Alma Fuerte. Y el ejército argentino tenía como normal, antes de ir a la batalla, leer sus versos. Y Alma Fuerte decía más o menos, no te sientas vencido ni a un vencido, no te presumas esclavo ni a un esclavo, levántate, trémulo de pavor, siéntete bravo y arremete feroz y a malherido. Aquí hay un club insignificante, mediocres, incompetentes, que como no tienen la calidad para la discusión civilizada contigo, te transfieren sus miserias a ti, y andan diciendo un sinnúmero de cosas. Si en este país alguien tuviese un papelito mío, uno, me hubiese sacado hace rato. Porque yo soy una persona que va a la confrontación, que no se queda callado. Entonces, nada. Yo estuve en una administración cuatro años, y todo el mundo sabe que si algún paledista tuviese la mitad de un papelito mío, me hubiese sacado hace rato. Yo vivo, mira, en la misma casa donde he vivido en los últimos 19 años. En la misma casa, vivo yo. Yo pienso que poco paledistas pueden decir eso. Y poca gente de mi partido que me adversa puede decir eso. En la misma casa yo vivo, en el mismo sitio. Tengo los mismos vehículos. Yo nunca he sido sometido a la acción de la justicia por ningún hecho. En ningún hecho. Y afortunadamente cuando me siento en mi casa, a las 1 de la tarde lo que se comen mis hijos es el resultado de mi sudor. Yo no tengo ni Villa La Romana, ni apartamento en Miami, ni finca, yo no tengo nada de eso. Cuando dices que tuviste cuatro años en una administración, fue en un puesto muy, vamos a decir, controversial, como consultor jurídico de la presidencia. Háblame de tu experiencia, cómo fue, cómo fue ese tiempo. No, yo no iba a ser consultor jurídico, yo he hecho la historia. Yo iba a ser realmente embajador en Washington. Yo estudié en Estados Unidos. Entonces, una de las aspiraciones mías es hacer el doctorado. Terminé la maestría, pero hacer el doctorado. Entonces, el presidente Mejía me entendía que yo debía ser embajador en Washington en ese momento. Pero después me dijo, no, que iba a ser consultor jurídico. Y ejercí la carrera. El problema es, ¿tú sabes cuál es el problema de esta sociedad? ¿Cuántos años tú tenías cuando eso? ¿Tú sabes cuál es el problema de esta sociedad? Que aquí hay un grupo de gente que no perdonan, que los que venimos de abajo, avancemos. Porque hay un grupo de gente que cree que cuando yo nací, me inscribieron en el presupuesto nacional. Yo no, cuando yo nací me inscribieron en la Oficialía de Estado Civil, donde inscriben a todo el mundo. Entonces yo, que nadie me ha regalado nada, soy irreverente contra un grupo de gente que con niveles evidentes de incompetencia cree que otras son las razones que lo movilizan hacia el éxito. Aquí hay un grupo de personas que están en el vientre de su madre. Son exitosos, pero no por su capacidad ni por sus condiciones, sino porque las reglas invertidas del éxito en este país prevalecen. ¿Cómo te cambió la vida ya siendo funcionario? La vida de tu entorno familiar es un puesto muy complicado, aunque has estado expuesto a distintas situaciones, varió el tema de la seguridad, la esposa, ¿cómo fue? ¿Cómo que seguridad? Yo no tengo nada de eso. No, hombre, nosotros no somos así. Mi mujer se dedica a actividades privadas. Trabajó por muchos años en una empresa telefónica muy importante del país y ejerce su carrera. Mi mujer está desconectada de esos temas. En segundo lugar, en mi caso sigue siendo la misma, la que siempre me pido, donde va mi mamá, mi hermano, todos mis amigos. Y yo no tengo esa complicación. Tú me has visto que yo ando una persona solo. ¿Cuáles son los casos más importantes que trataste de esa posición? En términos de reformas importantes del país, yo pienso que además la trascendente fue la Ley General de Seguridad Social, que eso contribuyó con una transformación significativa de lo que es el espíritu social en el país. Yo pienso que ahí hicimos una contribución. Cuando, como abogado, se me pregunta si hizo una contribución el Estatuto del Ministerio Público. Es un tema sumamente importante. Y leyes tan trascendentes como la Ley de Descentralización Municipal en el país fueron de los elementos que más me siento orgulloso. Por todo el tema de tus convicciones, tu preparación, tu trasfondo histórico y también por tu carácter, aparte de eso de Hans Hertel, ¿cuál fue algún episodio que te tocó manejar importante? No, mis confrontaciones con figuras emblemáticas del partido, con muchas de ellas tengo la mejor de las relaciones, con Atuey. Por ejemplo, cuando yo venía subiendo en el partido, Atuey era una figura de mayor legitimidad. Y yo debo de admitir de manera pública que él es un político emblemático en el partido y en la sociedad dominicana. Yo tengo muy buena relación con Atuey, muy buena relación. Y tuve mis contradicciones con Miguel Vargas, eso lo sabe todo el mundo perfectamente. ¿Desde ese tiempo? Desde el gobierno y después hacia lo interno del partido. Una cosa, Guido, ese gobierno de Hipólito Mejía, que es famoso en varios tópicos, muchos entienden que es muy bueno los dos primeros, situaciones en los dos últimos. Ya tú, desde este escenario, ¿cómo ponderas o valoras esa gestión de Hipólito Mejía? Es un gobierno con luces y sombras. Y yo creo que Hipólito Mejía ha hecho una contribución importante al país. ¿Qué fue lo mejor que hizo Hipólito, entiendes tú? Preservar su nivel de autenticidad. ¿Y lo peor? Yo pienso que el tema que más nos afectó fue la crisis bancaria. El tema que más nos afectó. Hablábamos de que estuviste muy cerca de Peña Gómez, has estado muy cerca de Hipólito Mejía, funcionario de su gobierno. Hay gente que, por ejemplo, maneja la información de que Hipólito hace muy mala prensa, que use un tema que a lo mejor él le afecta como él trata específicamente a la prensa y esconde a lo mejor muchas de sus luces, de sus bondades. ¿Qué entiendes tú de esta manera tan peculiar de él manejarse y de que muchas veces le dicen que no abre y que él se va a hablar? No, mira, mira, vamos por partes. Yo pienso que esta es una sociedad fascinada por las formas y muy ausente por el fondo. La democracia moderna es una democracia mediática donde los valores se expresan en los medios de comunicación. Y ese es un tema que siempre me genera una reacción negativa en los periodistas, pero yo lo digo. Aquí no hay opinión pública, hay opinión comprada. Esa es la verdad, salvo reconocidas excepciones. La buena imagen de los medios está íntimamente vinculada con la inversión que hace la gente en los medios de comunicación. Y por esto ha pagado un precio muy alto por eso. Pero yo prefiero una gente que sea profundamente sincera y no un hipócrita ni un simulador. De verdad, yo, aunque puedo discrepar en términos de cómo aborda sus relaciones con los medios, yo también creo que este país necesita gente auténtica. ¿Ustedes nunca han tenido diferencias? No importa, claro, pero claro. Hablando de todo este proceso de tu tiempo como consultor judíaco, mucha gente entendió, y lo tengo aquí en mis notas, a lo mejor tú no lo compartas, me imagino que no, que el cargo se te fue a la cabeza. ¿Qué tú le dirías a esa gente el día de hoy? Ese es su derecho, pensar eso. Eso es la democracia. ¿Pero por qué tú crees que podrían manejar que el cargo se te fue a la cabeza? Y tú siempre has sido así. Aquí no perdonan que un muchacho de abajo, de un barrio, niente una lavandera, llegue a ser consultor jurídico y le buscan 500 defectos. Eso que yo le acepto es su argumento. Tienen que preguntar si hay un acto de corrupción en mi gestión. Por ejemplo, mira lo que son los valores. Yo fui consultor jurídico cuatro años, y dijeron de todo, no hay problema. Ahora, aquí en una consultoría jurídica se perdió un proyecto de ley de una ley artificial, ¿te acuerdas? Sí. Eso no fue mi administración. Si hubiese sido yo, me acaban. Por ejemplo, yo fui, todo lo que la gente quiere decir, es verdad, yo nunca usé un vehículo del gobierno, nunca usé un vehículo del gobierno, sin embargo, hay colegas tuyos, compañeros de partido como Pepe Goigo, que tienen esos méritos en sus expedientes. No es un problema de Pepe Goigo. Pepe Goigo no es compañero de partido. Pepe Goigo es un auxiliar militar del expresidente Hipólito Mejía. Él no milita en el PRD. Él evidentemente ha ayudado a Hipólito Mejía en el tema militar. Pero hablando del PRD, vamos a entrar en materia de lo que ha sucedido históricamente. En estos momentos estamos viendo cómo el PRD está en una crisis. Yo quiero que a través de tus ojos vayamos a la historia. Desde, qué sé yo, desde el 73. O sea, ¿por qué? Y es la pregunta que nos hacemos los jóvenes que estamos interesados en el tema de la política. ¿Qué pasa en el PRD desde el origen y hasta ahora? Vamos a repasar. ¿Y tú crees que esto que está sucediendo ahora va a desencadenar en una división como la de Mascluta? Primero, ninguno de los actores del proceso actual tiene la dimensión que tuvieron Peña y Jacobo en su momento. Son figuras importantes, pero no en ese relieve. Uno. Dos. Como tú hablas de la perspectiva de joven, mira cómo hay una interpretación antojadiza. Es verdad que el PRD se desborda en su ejercicio democrático. Pero yo siempre prefiero la democracia al autoritarismo. Mira. ¿El PRD se pelea? Sí, sí, sí. Yo te voy a hacer las historias del PLD. Bosch en el 73 funda el PLD, ¿verdad? Vota a Tonito, a Rafelito, hoy vicepresidente de la República, a Max Puig, a Lejerman, Nézida Marmolejo. Bosch en dos oportunidades renuncia al partido y se va. Juan Bosch llegó un momento, una figura excepcional, que se paró frente a la casa de Rafael Alburquer, que dijo que le iba a dar una pela. Una vez entró a la redacción del periódico último ahora y dijo que los periodistas eran enemigos de la humanidad. Y esa generación hoy que está establecida tuvo que padecer eso, porque él es el estilo de una figura excepcional. Pero mira cómo que no hay el mismo balance. O sea, el PRD se fracciona, se divide. Pero desde un tiempo para acá vemos como una estabilidad en el PLD desde los tiempos de Leónel, qué sé yo, del 96 para acá. Y el PRD no ha podido consolidar ese liderazgo y esa fuerza que tiene. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que pasa? Porque el PLD desde el año 1996 optó por un liderazgo de carácter personal que lo encarne el presidente Leónel Fernández. Que ahora Tandino Medina tiene su perfil. ¿Y quién te ha dicho que la naturaleza personal de Leónel Fernández es lo que garantiza el éxito de llegar al poder? No, yo no me quiero referir al tema de Leónel Fernández. Que en el 96 fue Balaguer que lo llevó al poder. Yo quiero que hablemos del PRD. O sea, ustedes son un partido que de hecho han demostrado en estas elecciones que tienen la mayoría de las simpatías de la República Dominicana. Claro, robaron las elecciones a papeletazo limpio. Vamos a llegar al tema de las elecciones. Yo quiero que hablemos del momento que está viviendo el PRD. Tú mencionaste anteriormente que has tenido diferencias ya con Miguel Vargas. Vamos a hablar del proceso de las internas políticas. Vamos a hablar del proceso de las internas. O sea, yo recuerdo, o no sé, si mal no recuerdo, que tú presentaste algo de un Bibi o algo así donde... No, no, no. Déjame explicarte lo que pasó. Yo fui a un proceso de convención interna en el PRD. Y le di una pela a Miguel. Él tuvo que imponerse. Aspirando... A la Secretaría General. Ajá. Tuvo que imponerse. Y producto de ese proceso, en medio de una rueda de prensa, alguien que convocó de su equipo a esa rueda de prensa, dejó un texto, un texto, no una intervención telefónica, nada que se parezca, de una conversación entre dos figuras. ¿Impresa? Sí, y me la pasaron a mí. Eso fue lo que pasó. No fue intervención. Alguien te llevó eso a ti. Y entonces, tú denunciaste en varios medios, creo que hoy en una emisora, que ahí estaba en esa conversación donde se tramaba ese fraude, donde... Pero no, porque Dios, tú lees la Biblia, Esclesiastes, todo tiene su tiempo bajo el sol, a mí no me gusta sacar ventaja de la actual coyuntura del partido, porque yo voy a ser obediente a lo que diga la autoridad partidaria. Pero lea César Medina y Ocar Medina, ahora, en medio de este proceso, para que tú veas lo que dicen de mi proceso. Que lo que tuvo que hacer Miguel para que hacer ganara a una gente en la autoridad partidaria. Léelo, el texto. Y ahora la gente de Miguel comienza a decir cosas. Pero entonces, en ese momento, Guido, vamos a decir que hay una división interna. ¿Prefiere Miguel a Orlandito, a Jeanilda, y dejan el grupo tuyo, de Tony? No, Miguel va a preferir siempre en política a una gente que no tenga ni carácter. Siempre lo va a preferir. Y si tiene talento, le tiene miedo. Por su naturaleza, la sociedad dominicana recela mucho la inteligencia de los otros. Y Miguel, que es un buen compañero de partido, porque es un perdedista de 40 años, tiene una conformación mental donde su éxito empresarial lo ha conducido a pensar que la política se maneja como las empresas. Y por eso él quiere sucubos. No gente con conciencia ni con criterios independientes. Pero en la vida, oye esta frase, el que a veces manda la carne con el gato, tiene dificultades. Porque el sector que Miguel impuso en el partido, oh, ironías de la vida, es el mismo que lo está sacando del PRD. ¿Tú te das cuenta? Explícame eso. Que quien da pan al perro al género, pide el pan y pide el perro. Entonces, explícame eso. ¿Cómo se invierten ahora los papeles? Porque Dios existe. Pero poniendo a Dios en su lugar, políticamente, ¿qué sucede para que Orlando y para que Janilda vuelvan a las líderes de Hipólito Mejía? Habrá que preguntarle a ellos. Yo no sé. De verdad, habrá que preguntarle a ellos. Yo me imagino todo lo que tú te habrá enterado ahora. Sí, me dicen muchas cosas, sí. Pero no, yo solo dejo a Dios. Que la política, Dios mío. Yo solo dejo a Dios. Pero eso no es ningún tipo de inconveniente. Eso ha sido parte de la lucha política en la República Dominicana. ¿Sabes la cosa que se dijeron Danilo y Leonel? ¿Tú te recuerdas? Me venció el Estado. Y Leonel fue a apoyo a Danilo. Esa es la lucha política. Eso no es personal. En este proceso, Guido, muy, vamos a decir, muy acalorado. Después que, como se quiera decir, pero ya ustedes no están en esta posición, me refiero al PRD, no estás tú en la posición que estabas optando en las internas, ni el grupo tuyo. Cuando se levanta Hipólito Mejía, desde las cenizas, como dicen, con un porciento bajísimo. Dos porcientos. Entonces, ¿cómo se da este proceso? ¿Y cuál es tu, vamos a decir, tu participación en esto? Hipólito me llamó, me dijo que iba a aspirar. Yo le dije que iba a hacer un intento de candidatura. Después lo endocé y me entregó el Cibao. ¿Tú querías aspirar al presidente? Iba a hacer un intento de candidatura. Y cuando papá iba, ya tú declinaste. ¿Vamos a perfilar esta posición tuya en el futuro próximo? No, yo en esta etapa, en el partido, estoy más en la necesidad de preservar la marca partido, el instrumento, que nos ha conducido a ser sujeto de tanto respaldo popular. Pienso que en el PRD tenemos que ser mucho más racionales y leer en los errores del pasado. Yo estoy en eso. ¿Pero has acariciado la idea de aspirar a la presidencia? No, yo estoy ahora mismo más pensando en la idea de preservar el partido. En eso ando, de verdad. Pero eres muy joven, me imagino que en el futuro tienes 45 años. O sea que con toda la carrera política que tienes, a lo mejor en algún momento... No, a mí no me está esperando nadie. De verdad, yo no me desespero. Esta demanda que hay ahora se está corriendo. Esto salió de todo lo que salió en este proceso electoral, que vimos lo que nunca se había visto. Una llamada que te rastrearon, te grabaron el teléfono. Cuando esto salió, tú estabas en eso de dar a luz a tu hija, ¿verdad? Creo que te vi en un medio diciendo que estabas ocupado, que tu esposa estaba en la clínica. ¿Cómo te cae esto cuando escuchas esto en los medios? Sabes que cada quien con sus acciones proyecta sus virtudes o sus miserias. Yo soy un competidor de la vida política dominicana. Nadie me ha visto haciendo retrería. Yo confronto a la gente. Esperé que se desarrollara el proceso electoral para no afectar la campaña. E hice lo que todo ciudadano tiene que hacer, reclamar sus derechos por ante la justicia. Recuerdo que en medios que te vi ni lo negabas ni lo afirmabas. Te manejaste muy bien. Debo felicitarte porque en el calor de ese momento... No, pero aquí se editan las conversaciones. Aquí hay un grupo sinvergüenza que tiene en este país chantallado y pegarlo por ahí con las grabaciones telefónicas. Tú lo sabes. No, no, no sé. De eso no sé nada. Conmigo no. Me hicieron eso y yo... A la justicia, como hay que hacerlo. Tan elemental como es. Pero yo confieso que yo escuché la conversación, ¿verdad? Todo el mundo la escuchó. Y se nota que es algo como una chercha. Ustedes están hablando como habla la gente por teléfono. Pero eso está editado. Aún está editado. Pero eso es un tema que está en la justicia. Yo quiero ser muy responsable. Es un tema judicial. Cuando se hace esa rueda de prensa que está Víctor Gómez Casanova y los demás diputados, se anunció muchísimo. De hecho, fue transmitida en vivo en las radios. ¿Qué sucedió eso? Tú estabas escuchando la transmisión. ¿Cómo te sentiste con eso? No, no puedo casar nada de eso. Yo estaba en San Francisco donde gané la elección. Le di una pela a tus amigos el pelé de ella. Ahí estaba yo haciendo mi trabajo. Pero no te afecta. Tú eres de hierro. O sea, cuando... Esa chisme, eso no me afecta a mí para nada. Para nada. ¿Cómo son tus relaciones personales con Víctor Gómez Casanova? Es que yo no tengo relaciones. Con él. No. O sea, ustedes nunca han sido amigos. Para nada. Porque yo sé que la cosa de los políticos es una cosa y después ustedes se ven y se abrazan y se saludan. No. Los temas de la política tienen que ser abiertos. Y nadie puede llevarlo al tema de lo personal siempre y cuando no se invadan los aspectos personales. Pero esas personas, ellos no somos amigos. ¿En qué esto puede terminar, Guido? O sea, tú como experto en leyes. ¿Cuál es la proyección? La justicia que se termine. En una democracia, en un régimen institucional, es la justicia que tiene que terminar. Un episodio también muy desagradable que sucedió específicamente el día de las elecciones. Fue contigo en la John F. Kennedy y fue transmitido en vivo. Cuéntanos de esa experiencia. Tú estabas aquí transitando en la capital. No, yo estaba, yo me había devuelto a mi casa a cambiarme la camisa. Y un general me detuvo, dijo que me iba a revisar el vehículo y yo le dije que no me lo iba a revisar. Tan elemental como eso. Y, o sea, con la excusa de que te iba a revisar el vehículo. ¿Eso es estil, o sea, eso es legal? ¿Tú sabes que es totalmente ilegal? Es que yo no acepto ilegalidades. A mí me desmontaron una vez en Villipeca. Totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Entonces, él dijo que andaba buscando armas. ¿Y te apuntaron? ¿A mí me apuntaron? ¿A mí? No. O sea, fue una conversación muy amable. Bueno, él quiso tornarla poco amable, pero yo reaccioné poco amable. ¿Ya? Vimos que, no sé de dónde aparecieron toda esa gente, pero apareció. Ah, los compañeros llegaron. Claro. Claro. Afortunadamente no pasó nada. Te sentiste respaldado. Vimos personalidades como Isadora Tavera, hasta ahí nada otro. Y le agradezco a todo lo que haya ido, pero yo no tengo ningún problema. Él tenía que matarme para revisar el vehículo. ¿Y tú guardabas algo ahí que él no podía ver? ¿Por qué dice que te tenía que matar? Porque aquí hay una tradición de que la autoridad le viola los derechos a la gente. Que si tú andabas con armas, con dinero. Comenzamos esta conversación. Yo recuerdo cuál era mi origen. Yo tengo una reacción natural de defender a la gente que de una forma u otra el poder y la autoridad lo quieren atropellar. Básicamente es por un tema legal. No es porque tú no tuvieras nada que ocultar. Porque queda a lo mejor la idea de mucha gente. ¿Y qué tenía él ahí que no...? Hermano, mire, yo no tengo armas. Yo no tengo armas. Yo no tengo armas. Yo no tengo armas. Yo ando en la calle desarmado. Pero no lo diga mucho eso. No importa. Entonces ese señor, que es un general, yo le dije que él era un lambón. Se lo dije en su cara. Y lo sigo sosteniendo hoy en día. Que actuaba al servicio del poder político, como lo sigo sosteniendo hoy en día. Y me dijo que me iba a revisar el vehículo. Y no me lo revisó, porque no me lo iba a revisar. Yo no iba a aceptar eso. Yo no soy más guapo que nadie, ni más hombre que nadie. Pero no. La gente nada más se muere una vez. Se dijo que se estaban persiguiendo todo el día. Ah, sí. De por la mañana ellos me andaban siguiendo. Pero eso es parte de la lucha política. ¿Tú te imaginas que en el siglo XXI en este país, después de tanto humor, tanto sacrificio, cuatro o cinco sinvergüenza, policía, para hacerse simpático al poder y para que Danilo no nombre ahora, anden persiguiendo a gente? ¿Tú sabes lo que ha pagado este país en términos de su sacrificio personal? Hay un invitado muy especial que tuvimos en esta temporada, que es Marino Zapete, que nos contó una historia de una situación que vivieron. La versión de él es que tú lo agrediste. Todo lo que me has contado es que tú con palabras has puesto a la gente en su lugar. No hemos visto durante esta hora un guido violento. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo no soy nada violento, pero yo tengo, en términos de su ejercicio profesional, aunque no comparto muchos de sus criterios, una muy buena valoración de él, porque él es una persona seria. Y yo respeto a la gente, aunque no coincida con ella. Pero en ese momento él te sacó de tus casillas. No, 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 no. El tema de reacción fue el tema que tenía que ver con mi padre. ¿Mi papá no se puede defender? ¿Está muerto? Él llegó y él me dijo que él se sentía muy mal conmigo porque yo había hablado mal de él. ¿Qué yo había dicho? Yo había escrito un artículo en el cual yo decía que a mí realmente me daba pena y vergüenza que Guido Gómez Mazara, y yo decía que cómo era posible que Guido hubiese hecho guardia de honor al cadáver de Balaguer, y yo decía que yo no le hago guardia de honor, ¿verdad?, al asesino de mi padre. Entonces él habló de tu padre. Sí, yo reaccioné. Honestamente no fue la mejor reacción, pero yo considero que Guido Gómez es una persona seria, y yo respeto a la gente seria. ¿Podemos decir que lamentas y te arrepientes de esa? No, somos amigos. Ese acontecimiento no debió desarrollarse, pero él y yo somos amigos y nos saludamos. Aunque tienes una identidad muy fortalecida, muy fuerte, vamos a decir así, de tus condiciones. Es una persona muy fuerte, es la vida, mamá. Por eso te digo, de lo que tú eres y lo que tú crees, por lo que la vida te ha hecho pasar, ¿cuáles son las cosas como ese episodio de Mariano Zapete que a lo mejor hoy día, con 45 años, tú pondrás la vida diferente? Ah, no, ahora no lo hago, no lo hago. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, lo de Hans Herter lo mantendría. No, no, lo hago 500 veces, lo de Hans Herter, 500 veces lo hago. Que le falte el respeto al amor de mi papá, de la forma que lo hizo él, lo hago 500 veces, y pierdo la visa 800 veces. ¿Qué otras cosas, fuera de eso, hoy día, y como una reflexión a la juventud, a líderes políticos, revolucionarios que te están viendo? No, yo pienso que la gente joven que emerge tiene que formarse y bien prepararse. La única forma de fertilizar el camino del éxito es la preparación. Hay que hacerlo. Hay que bien formarse, bien entrenarse, asimilar los errores de los otros. Yo pienso que yo no soy la misma persona que hace 20 años. A lo mejor tú no eres la misma persona hace 20 años, no va cambiando. Y en función de eso yo pienso que cada ciclo en la vida de la gente tiene actitudes y comportamientos. Yo, si Dios me da salud, voy a seguir en la vida pública dominicana, con el mismo perfil, construyendo mi espacio en el PRD, tratando de ser el esposo de Doña Sandra, el papá de Gabriel y de Isabela, el hermano de Fabricio, el hijo de Doña Carmen y de Marinel. O sea, yo no tengo ningún problema. Yo lo que voy a tener la satisfacción es que el día que cierre mis ojos, voy a decir, pongan en mi tumba una persona que actuó como creyó. Yo lo que hago es eso. Impactado por la vida de Peña Gómez, siendo él, entre tantas virtudes, tan conciliador, ¿no entiendes tú? Conciliador. Conciliador entre ustedes. Ah, entre nosotros. O sea, él se sacrificaba. Sí, sí. Recuerdo yo que muriéndose acá se apiró y tomó un cargo para eliminar una... Yo pienso que el mayor conciliador se sacrificó mucho por nosotros. Por el PRD. Tú, como una persona impactada por él, en el caso de la situación con Miguel Vargas en las primarias, ahora también, no has sopesado, meditado, ya pasó ese tiempo, en algún momento existió la posibilidad de conciliar y que ahora que tienen una mejor posición que nunca en términos de los votos que recién acaban de sacar, como oye, vamos a ponernos de acuerdo, porque al final el ejercicio de la política, dentro de tantas cosas, es llegar al poder y de ahí poder ejercer todas las reformas que ustedes tienen. Pero, pero, pero hoy una cosa, Colombia, la discrepancia es sustancial del modelo democrático. O sea, no puede haber una democracia en un país sin discrepancia. Pero no te puede llevar al límite, que es, por ejemplo, algo muy personal. Yo creo que están llegando al límite. No, no. O sea, el mismo día que Hipólito reconoce lo que sea que reconociera, ahí mismo le abre fuego a Miguel. Pero yo pienso que tanto Hipólito como Miguel representan a un ciclo de dirigentes políticos que lo han mantenido en la oposición. Donde la confrontación personal impidió mucho el éxito político. Peña, Jacobo, Salvador, Atuay. Mi generación no es así, ¿eh? Nosotros tenemos rasgos de ellos, pero no así. No así, de verdad. Bueno que tu generación asume el mando, porque entonces, o sea, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, eso, ¿a dónde lo va a llevar? No han pasado ni tres semanas. O sea, qué sé yo, ¿cuántos días han pasado? Es normal en los partidos políticos que pierden el poder que posterior a la derrota se genera una crisis. Eso ha pasado en el PLD, pasó en el partido reformista. La lucha política dominicana tiene un componente cíclico. Ahora, mi generación debe tener la madurez y la ponderación de solo reiterarse en las prácticas del pasado que han sido exitosas para el partido y rechazar lo que no ha conducido a la derrota electoral. Hay una culpa mutua. Se dice que ahora Miguel no apoyó a Hipólito, pero también se dice que Hipólito no apoyó a Miguel, por eso no sacaron senadores, que Hipólito no apoyó a Miguel. O sea, yo pienso que lo que sí no se había visto en términos prácticos es que se autodestruyan, se autotraicionen, o sea, en elecciones y elecciones, de lo mismo que se acusa a Miguel ahora, la facción de Miguel acusaba al PRD, o sea, ¿a dónde va a llevar este juego? No, pero yo pienso que viendo el futuro inmediato del partido, los que somos jóvenes, tenemos que hacer un esfuerzo significativo para que la diversidad y la discrepancia no afecte la marca partido, que es lo importante, lo que va a preservar el éxito de la organización al final. Yo siento que en la sociedad dominicana hay un nivel de complicidad, por eso la gente dice mucho, no, perdonen a fulano, toleren a Pernsejo y a Sutanero. No hay cuentas nuevas. No, yo no creo mucho en eso, yo pienso que en el partido las autoridades, las autoridades que puso Miguel Vargas. Entonces, ahora yo te voy a preguntar, ¿quién es el presidente del partido ahora? Por un lado Hipólito y el grupo que pone Andrés Bautista y Miguel lo revoca y dice, o sea, ahora mismo la gente que estamos afuera, ¿quiénes son las autoridades del PRD? Bueno, mira, ahora mismo en el PRD yo me siento identificado con lo que representa Hipólito México. Eso no significa que yo desconozca que Miguel Vargas es una persona que ha militado en el PRD por 30 años. ¿Y quién es el presidente para ti? Técnicamente se despojó a Miguel de la condición y lo asumió Andrés Bautista. Como yo no sé mucho de política, ¿qué va a pasar ahora que Miguel las reclama? O sea, ¿qué va a pasar en los próximos días? Mira, yo pienso que hay mucha gente que ve al PRD con mucho fatalismo. Nosotros nos vamos a recomponer y eso va a ser rápido. Pero según tu perspectiva, ¿qué va a pasar? ¿Van a los tribunales? Miguel dice, no vemos los tribunales. Aquí en tres meses tendremos las autoridades haciendo el trabajo que hay que hacer, organizando una convención ordinaria, que es lo que viene, transitando con el pueblo las demandas y los reclamos sociales que son determinantes. Todo el que se ha ido del PRD o lo hemos ido, vuelve. Tú sabes que yo decía en mi programa diario al tanto que como los padres de familia son nuestros guías y deben ser nuestros ejemplos, así los políticos son los guías de la sociedad y deben ser nuestros ejemplos. Así que yo te pido a ti como político joven que dentro de tus posibilidades también pues pongas de tu parte tu empeñe para que el PRD pueda darnos un buen ejemplo y que del otro lado también. Cuando las cosas salgan bien o mal, yo voy a tener la humildad suficiente de recordarle a muchas artistas que endosaron al candidato del gobierno que si las cosas no van bien le vamos a recordar a ellas que son corresponsables de que las cosas no marchen bien. Si marchan mal, le vamos a recordar eso. Si marchan bien, la vamos a aplaudir. Me enseñaron mi carrera, mi primera carrera de ingeniería industrial a no buscar culpables sino asumir las consecuencias y empezar de nuevo. Así que la juventud y la vida que tenemos está de nuestro lado para hacer lo mejor por nuestro país, cada quien en su posición. Gracias por venir y contarnos tu vida. Guido, te deseamos lo mejor.